¿Te conozco? No lo sé. ¿Hay alguien que ocupe tu corazón? Cuanto más la conozco, más me gusta. Pero sigue enamorada de su anterior novio. Han pasado dos años. No debes sentirte mal por volver al mercado. Me gustas. Y tú a mí. ¡Deja que el universo te guíe! El amor tiene un plan para cada uno de nosotros. Ya ha parado la música. Yo la sigo oyendo.